Buenos días, a nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de emisión, el doctor Tito Armando Granado, les damos la bienvenida a la presente conferencia Pluralismo en la cultura, el origen del desarrollo constitucional, la cual será impartida por la maestra Diana Piñón Jiménez. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue asesora política en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, fue asesora política en la Secretaría del Trabajo de Prevención Social, publicó el artículo intitulado Proceso Electoral 2014-2015, y la Reforma Electoral del 2012, en coautoría con el doctor Santiago Miento Castillo, en la obra colectiva Democracia Política Electoral, Balances y Desafíos. Actualmente se desempeña como asesora parlamentaria en el Senado de la República. En esta conferencia abordaremos una serie de elementos para la conquista del Estado Constitucional del Derecho. Los elementos claves que retroalimentan al ruralismo van a llevar a un desarrollo constitucional al actualizar la Constitución o encaminar a nuevas realidades más justas son, el pluralismo en la cultura demandado y expresado a través de un mecanismo de participación ciudadana en el que la sociedad sea cada vez más política. El Derecho va a sopar el debate en la diversidad, democrática, pero también para el acuerdo y la unidad. Por favor, damos un aplauso de bienvenida a la maestra Daniela Piñón. Hola, muchas gracias por venir. A ver, lo que les quiero comentar es el resultado de una investigación que tiene que ver con la historia del derecho mexicano, van a decir. El autor que yo utilicé, el autor F, se llama Peter Faderle, es un alemán y un filósofo culturalista. Este alemán dice que la Constitución en términos generales son conquistas culturales. De ahí que se han venido obteniendo a lo largo de la historia. De ahí que yo consideraba importante que tratamos de este tema, aun cuando no es propiamente del derecho de la Constitución, ¿no? Y ahorita vamos a ver también por qué. A base de los objetivos de mi investigación fue identificar cuáles son los elementos que producen o que provocan desarrollo constitucional a lo largo de la historia y que han estudiado algunos juristas y politólogos. Esa es como también una visión que yo quería plantearles a ustedes, una visión distinta, una visión integral, una visión compleja, hologramática, distinta a prácticamente como se ha venido enseñando la teoría de la Constitución. Entre los objetivos específicos de mi investigación estuvieron exponer la complejidad de la Constitución, es decir, la Constitución no es solamente un texto normativo, no es solamente un documento de ingeniería constitucional que contiene todos los derechos y que contiene también todos los avances a nivel internacional en un texto. Eso no es la Constitución. La Constitución es la materialización de los derechos fundamentales. La Constitución es cómo vive la sociedad en la cotidialidad. Y cuando entendemos la Constitución así, es como que todo lo demás ya se va desbordando, ¿no? A ver, si queremos buscar cuáles son nuestros derechos, pues cómo buscamos eso en la cultura, o cómo buscamos eso en el día a día. Y entonces ya se complica y decimos a lo mejor la Constitución que sea ese texto normativo de ciertos artículos y no nos complicamos. Pero en realidad uno de los objetivos principales es exponer esa complicidad. Otro objetivo fue relacionar o reunir la teoría constitucional que propiamente nos explica que es una Constitución con la teoría de la representación. La teoría de la representación es una teoría que se estudia en ciencia política. Es una teoría que a lo mejor ustedes van a ver cuando elijan tomar derecho electoral si es que todavía existe esa materia. ¿Sí existe? ¿Sí existe? Ah, bueno. Si la van a poder tomar o a lo mejor de manera muy superficial la van a ver en teoría de la Constitución. Pero es una teoría que se analiza en otros campos del conocimiento. Otro objetivo fue analizar las ventajas de democratizar la interpretación constitucional. Cuando nosotros decimos interpretación constitucional, ¿qué pensamos? ¿En un juez? ¿No? Pensamos en a lo mejor en la Corte. ¿En la Corte? ¿En la Corte? Pensamos en esos espacios formales, ¿no? ¿Lejarnos a nosotros? O sea, es interpretación constitucional. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Entonces, algo que yo quise hacer es exponer en esta investigación, porque todos al final hacemos interpretación constitucional. Si la Constitución son constitucionales, buenas o malas. Es lo que queremos, ¿no? Entonces nosotros también hacemos interpretación de la Constitución. Otro objetivo fue describir las interacciones de la sociedad en dos modelos. El modelo elictista y el modelo pluralista. Dos modelos que sirven o que fueron creados para alcanzar la democracia. Son dos modelos para la democracia. Hay autores que dicen que en el modelo elictista solamente hay algunos líderes que nos van a poder llevar a alcanzar la democracia. Entonces, la sociedad pues en realidad no le interesa, no sabe y no puede participar de forma directa. Ese es el modelo elictista. En el modelo pluralista, por el contrario, nos dice que tiene que haber participación de la sociedad, se tiene que constituir grupos que equilibren las fuerzas políticas y que puedan expresar sus necesidades y que puedan materializarlas también en la vida diaria. Luego, derivado de todo eso, construye una propuesta, un modelo, un mecanismo de participación intermedia en el que lo que busco es acercar los grandes problemas de la sociedad a las funciones estatales y crear una teoría de la Constitución para México van a decir a qué se refiere esto es una teoría de la Constitución para México. Cada concepto que se define en la teoría de la Constitución es un concepto que tiene un contenido determinado, por ejemplo, en Alemania va a ser distinto y va a ser distinto en México. Es distinto. Por eso, a pesar de que en los dos países queramos o busquemos conquistar la Constitución del Estado Constitucional, pues las cosas funcionan distintas. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura diferente. Entonces, esa es mi primera idea. La segunda, la tercera, perdón, es construir una plataforma a partir de ese mecanismo que permita que otros mecanismos de participación directa. ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué mecanismos? Como la consulta, ¿no? Las consultas están muy de moda. Que esos mecanismos funcionen y que no generen esa sensación de que los que votan no saben, o los que votan, o sí, está muy bien votar, ¿no? Que sean mecanismos con determinadas plataformas. Y esta busca ser una plataforma para esos mecanismos, para que funcionen bien y para que se apliquen, porque son mecanismos necesarios. Bueno, en un primer apartado yo lo que hice fue explicar, explicar, explicar qué es la Constitución. Ya más o menos les hayan de que la Constitución no es ese texto normativo, ¿no? Únicamente, únicamente sí lo es. Pero igual una norma jurídica es parte de la cultura. Y ustedes también van a pensar, pues es que definir cultura está medio complejo, ¿no? ¿Qué es cultura? Ahorita no lo vamos a dilucir, pero es parte de la cultura. El texto normativo es parte de la cultura. ¿Sobre qué está fundado el Estado Constitucional del que les estoy hablando? Que les platiqué este autor alemán, que utilicé como es para la investigación. Este autor alemán desarrolla o fundamenta su Estado Constitucional en una palabra que seguramente han escuchado mucho. una palabra que, pues que la escucho cuando hablan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en muchos lados se escucha esa palabra, que es dignidad humana. Y tampoco definimos, ¿no? Y no hemos llegado a definir qué es esa palabra, qué es dignidad humana. Bueno, pues la dignidad humana es representarse a cada persona, representarse como persona y reconocer a la otra persona como persona, ¿no? Reconocer al otro. Decía Kant que es una fuerza motriz que te orienta hacia alguien, y eso nos dice menos. Pero bueno, ya estamos en ese camino de definir qué es esa dignidad humana que funda el Estado Constitucional. Y luego, bueno, ya le dije que crees ver a la Constitución como reflejo y como proyección cultural y esa sesión que queremos hacer. Esas son ideas ejes de ese primer apartado, que también ya lo comentamos. En un segundo apartado, para que quedara más claro por qué la Constitución la identifico con una cultura o con cristalizaciones culturales o con acuerdos fundamentales arraigados de la cultura, quise explique cómo es que se va desarrollando la Constitución y aquí entra nuestra materia. Aquí ya estoy hablando de historia, ¿no? Si hay las conquistas culturales, ¿cómo explicamos las conquistas culturales? ¿Cómo explicamos que se han dado reformas, que se han dado mutaciones? Si queremos analizar determinada figura o determinada institución quien estudie el amparo, quien estudie, quien haga las conquistas de cualquier institución que haga, va a ir viendo cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido mutando y cómo ha ido cambiando. La modificación de una institución o de una norma o de la Constitución se da a través de dos días. La mutación, que es cuando no cambia el texto, simplemente cambia el sentido de esa institución, condena la Constitución y a través de la reforma, que es el ejercicio que han venido viendo, que se está dando de manera motorizada en esta legislatura, ¿no? Que hay reformas de todo, prácticamente, no nos enteramos, aun cuando yo estoy trabajando ahí, y eso cuando pasó. Entonces, hay muchas reformas. Y así se desarrolla la Constitución. Ahora, no todas las reformas son desarrollo constitucional. Si decimos que el Estado constitucional está fundado en la dignidad humana, tendríamos que hacer ese comparativo. Desarrollo constitucional va a ser siempre y cuando genere o esté sustentado o vaya a la par de la dignidad humana, o le dé contenido. Entonces, ahí hay que diferenciar cómo vive la Constitución, cuando es desarrollo, cuando nada más son mutaciones que sirven a las élites, o reformas que sirven a las élites, yo ahorita lo vamos a ver, o cuando sí están generando, cuando sí están buscando alcanzar esa dignidad humana. Y aquí viene un tema muy importante, que es la cultura constitucional. Si estamos hablando de que la Constitución es cultura, ¿qué es lo que tendríamos que desarrollar nosotros para alcanzar ese desarrollo? Pues una cultura constitucional. Me imagino que ustedes han escuchado hablar, porque el INE sí es una institución que penetra, o que ha logrado penetrar más en la sociedad que otras instituciones, que han escuchado hablar de cultura cívica, ¿no? De cultura de la legalidad, últimamente que también el presidente de la Corte ha estado insistente en que sí les toca difundir esa cultura de la legalidad. Anteriormente se decía no, eso no, no. Cultural, eso no suena a derecho. Ahorita ya está viendo ese cambio de chip, ¿no? En entender que estos estudios, no porque yo lo haya hecho, o sea, me refiero a que esta visión, pues sí sirve, ¿no? Peter Haber le adelantaba igual, dice, a ver, la cultura política, la cultura jurídica se fusiona en el ONU, en una, en una que es la cultura constitucional. Y esa cultura constitucional son esas actitudes, conocimientos, que se tienen respecto a la Constitución. Y es importante que en esa cultura constitucional existe un elemento muy importante, ya vamos a ir aterrizando. ¿Qué tiene que existir en esa cultura constitucional para que se detone el desarrollo, ¿no? Para que se detone que la sociedad viva los derechos fundamentales que están en un papel, que están en un texto. Y él dice, bueno, lo que tiene que haber en esa cultura como elemento de esa cultura constitucional se llama pluralismo. ¿Han escuchado hablar de pluralismo? Sí, ¿no? Pluralismo partidista, pluralismo partidista, y ya, ¿no? Y cuando decimos pluralismo nos imaginamos que, pues, nos referimos a partidos políticos. ¿O a qué se imaginan ustedes? ¿A la diversidad de todas las culturas? Sí, también pensamos en la diversidad cultural que tiene México. Pero no pensamos... ¿Cómo? Pensamientos, lenguas y tiempos y tiempos y tiempos. Bueno, bueno, cuando él dice que el pluralismo es ese elemento que detona el desarrollo constitucional y que detona la materialización de los derechos fundamentales, se empiezan a hacer otros estudios. Y entre esos estudios se está a identificar cómo permea ese pluralismo en la sociedad. Después de eso, se identifica que el pluralismo tiene un enemigo, un enemigo identificado que se llama elitismo, y los contraponen en la teoría. En la teoría están contrapuestos. En el modelo para la creación o para alcanzar la democracia están contrapuestos. Y eso es lo que yo intenté, pues, romper. Romper esa contraposición y hacer lo que intenté buscar es una complementación, ¿no? O hacer modelos o fijarlos como modelos complementarios en lugar de fijarlos como modelos enemigos. ¿Por qué? Si decimos que el pluralismo es diversidad de ideas, de pensamientos, de valores incluso, ya está quedando más claro, ¿no? Con las sentencias que se están dando. No hay una unidad en los valores que profesan las personas. Y no debería haberla. Lo que deben haber son acuerdos. Y eso lo vamos a ver ahorita. No se puede construir en el caos. Así se tiene que ver acuerdos. Pero hay que entender que somos, primero, un país muy plural, ¿no? Y que entonces esto va a ser natural. Cuando yo busco hacer conseguir esos dos modelos, lo hago desde tres puntos de vista. Primero identifico que son modelos contrapuestos. Después me doy cuenta que el modelo real que vive la sociedad, ¿cuál será? ¿El elitista o el pluralista? ¿El pluralista? ¿Cuál será? Pues como que sí suena más alivista. Como que sí nos ponemos a pensar en diferentes casos, o recordamos cómo se han venido dando a lo mejor las conquistas culturales, vamos a identificar que por el dibujo de determinadas élites, o sea, pensamos en élites y pensamos que es malo. Y también eso es un prejuicio. Entonces, para analizarlo, tuve que definir qué es una élite, ¿no? Y buscarlo. No todos los autores del elitismo dan un concepto positivo, otros dan un concepto negativo, otros dan un concepto de superioridad. Es decir, primero había que ponerse de acuerdo en qué es una élite. Y una élite, nosotros, o en nuestro contexto, en nuestra cultura entendemos que es algo malo. Y también para ver quién, si este grupo se cambiara por otro grupo, por otro grupo, o por sujetos de otra edad, o de otras características, o con otros intereses, quizá dirían, el pluralismo es malo. Y lo he escuchado. Así, ¿cómo quieres que la gente se ponga a decidir? Eso no, eso es una misión, eso no, es una utopía. Entonces, primero hay que definir qué es pluralismo y qué es elitismo. El elitismo es aquella persona que hace una actividad, la actividad de su ramo, con una cualidad y con una energía superior. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de raza, no estamos hablando de absolutamente nada que sea superficial a cualidades en una actividad específica. Puede ser la económica, puede ser la política, puede ser la intelectual, la religiosa, la militar en México. Si en México no tenemos que la élite, que existe una élite militar, pues no podríamos empezar ni siquiera a hacer un análisis de lo que está pasando en el país. Entonces, una que explicamos que élite no tiene esa connotación negativa, como que ya va fluyendo. Pero ahora tenemos otro problema, el pluralismo, ¿cómo le quitamos esa connotación negativa al pluralismo? Que es, o sea, incluso en sus trabajos, en su ámbito cotidiano, ¿cómo se pone de acuerdo con la familia para ir un domingo a desayunar? Entonces, yo lo mejor cada quien que haga lo que quiera, ¿no? El pluralismo, ay, no, qué complicado. También entendemos pluralismo como caos, como conflicto, como, no sé. Afortunadamente ya se le ha venido darnos una connotación distinta, una connotación justamente sustentada en la dignidad humana, una connotación de acuerdo, una connotación distinta. Desafortunadamente, la interacción entre la sociedad es una élite rapaz, con una sociedad pluralista, es decir, constituida en grupos, es pluralista por su constitución, es decir, por su diversidad de grupos, pero no por su diversidad de ideas. Es decir, pueden haber muchos grupos, ¿no?, entre sindicatos, pero todos piensan igual. Pero todos costan igual. Entonces, con esos dos problemas, ¿qué se hace? ¿Cómo haces funcionar a ese pluralismo que nos dice Haberle, que es el elemento que va a detonar el desarrollo constitucional? Si el pluralismo, pues no está funcionando, el pluralismo no nos está dando buenos resultados, o sea, además se encuentra, digamos, secuestrado por el elitismo. Ese fue el elemento. Y bueno, derivado de esto, lo que hice fue conjuntarlos en un pluralismo liderado. Así le llamé a ese modelo. En realidad es un término que a mi mente, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una cosa que no se puede hacer, pero bueno. Así le nombré, y se llama pluralismo liderado. Ajá, que es un pluralismo democrático apoyado en un elitismo abierto. En un elitismo que conduce, que dirige, que es integrado. Ajá, un elitismo que no es cerrado. Porque ustedes se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, a lo largo de nuestra vida, que las jerarquías son necesarias. Entonces, jerarquizar en el extremo es el problema, ¿no? Que todo tenga esas bases rígidas de, bueno, que no les tengo que contar. Derivado de eso, investigué en la Constitución qué conquistas culturales se habían dado a través de ese elemento, ese elemento pluralista. Y hay varios ejemplos, ¿no? Todos los mecanismos de protección a la Constitución, o varios, tienen ese elemento plural. ¿Como cuáles podrían pensar ustedes que son mecanismos de defensa a la Constitución que tienen integrado al pluralismo? Por ejemplo, ahorita que si ya estamos con esta nueva administración, se habla mucho de la participación ciudadana. Ustedes han escuchado, pero ya anteriormente hablábamos de, o habíamos escuchado de consejos consultivos, ¿no? De contralorías ciudadanas, de testigos sociales. Parlamento abierto. Parlamento abierto. Y actualmente, y el tema de hoy, por ejemplo, en el Poder Judicial, es justicia abierta. ¿No? Gobierno abierto, gobierno cercano. Bueno, entonces, sí hay elementos en mecanismos establecidos en la Constitución, o en leyes fundarias, o hasta en acuerdos, que pueden fungir como mecanismos, que son mecanismos plurales, y que pueden ayudarnos a detonar ese desarrollo constitucional. Cuando hablo de desarrollo constitucional, entiendan, o vean, veanlo como la materialización, les digo, de los derechos fundamentales. Es decir, no puede haber desarrollo constitucional si la mitad de la población es pobre. ¿Qué está pasando? No puede haber desarrollo constitucional si hay guerra. Porque si hay guerra, ¿no? Ahora sí ya nos queda más claro. Hace dos años, hablar de eso era como, estás exagerando. Yo creo que ahorita, con la situación que vivimos, ya podemos hablar de eso de manera casi incontenso, no sé qué consideran ustedes, pero hay un tema grave, ¿no? De violencia en México. Bueno, pues yo identiqué tres que me parecen mecanismos que pueden revolucionar las interpretaciones que se hacen en las funciones estatales. Los mecanismos que encontré son las audiencias públicas ciudadanas que se dan en el poder, pues las audiencias que hacen de manera general en el poder legislativo y las audiencias, perdón, en el poder ejecutivo, el Amicus Cudi, han escuchado hablar del Amicus, que es una institución en la que van expertos al Poder Judicial en términos casos emblemáticos y dan su opinión. Es decir, no es vinculante esa opinión que ellos dan, pero es una apertura importante, y más en el Poder Judicial, que en el Poder Judicial, les comento, son tocas, es formalismo, es místico, es el Poder Judicial. Entonces, cuando se dan este tipo de mecanismos, aún en expertos, pues bueno, algo bueno está pasando. Después de que se dio el acuerdo en el que, por ahí en el 2008, en el que se permite la integración de la Amicus Cudi, el año pasado, no, en el 2017, el Tribunal Electoral también permite este mecanismo, el Tribunal Electoral, es decir, en temas políticos. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que la tendencia está siendo tomada en cuenta, ¿no? Las consultas públicas. Cuando hablo de consultas públicas, no me refiero a las consultas, ¿cómo le llamaremos? Las consultas del presidente, las consultas del presidente, porque esas son unas consultas políticas. Son consultas que él, afortunadamente, y lo digo, lo digo porque lo creo, afortunadamente, las está difundiendo, las está dando discusión, independientemente de si son buenas, están mal hechas, está hablando de consulta, está hablando de participación. Y eso, creo que ya ponerlo sobre la mesa, independientemente, si el mecanismo está chapa, o si pues no lo cuenta, pues es bueno. O sea, poner sobre la mesa el tema de que tenemos que participar, lo hagamos bien, o lo hagamos mal, es importante. Ya, después se va puliendo. Como todo esto, las consultas públicas que se hacen en el Ejecutivo, ustedes, seguramente han escuchado la de ellas, pero han participado en alguna, yo no. Y son consultas también muy especializadas. Entonces, se supone que cuando se nombra al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tiene que hacer una consulta. ¿Y cómo se hace esa consulta? Pues no sabemos quién sabe si se hace acá. El punto es que existen. Entonces, y está en la Constitución. No las hemos utilizado, pero ahí están y son importantes. Y luego, las audiencias legislativas, esas son las que menos funcionan. Porque ahí se hacen foros, en realidad es un requisito, a veces en las sesiones no ponen atención, imagínense las consultas, en las audiencias, perdón, entonces, ahí como son instituciones importantes pero que no han funcionado porque no se han aplicado o porque simplemente pensamos que son requisitos. Como, como, como decir, llamo, a ver, ¿cómo les digo? En los foros que se hacen, por ejemplo, en el Poder Legislativo, así como estamos sentados, que yo estoy a ver, y hable, y hable, y ustedes no han podido hablar, y hablar, así funciona. Entonces, no hay retroalimentación de absolutamente nada, nada más ustedes me están escuchando. Y pues así no, así no, ¿verdad? Así no se puede, así que acuerdas. Más bien hay una, una imposición, y no hay posiciones, hay un acuerdo de ahí en más. ¿Ok? Y bueno, para explicar este, en otro apartado, para explicar que sí funcionan las audiencias y sí funcionan estos mecanismos, analice el caso de la reforma constitucional de 1977. ¿Esa reforma sí la conocen? La reforma de, bueno, es cuando se da la transición de México, le llamaban autoritario, no lo estoy diciendo yo, a una democracia. La transición democrática en México establece los expertos que se da en 1977 con esta reforma. ¿La conocen? ¿No? ¿Conocen a reyes de doles? Sí. ¿Sí? Más o menos ubican al personaje. Bueno, eso ya es bueno. Bueno, por reyes de doles, a través de audiencias, y fíjense, fueron audiencias no legislativas, no fueron audiencias ejecutivas, no fueron audiencias del Poder Judicial, fueron audiencias de las tres funciones estatales. En diferente proporción, porque la mayoría de personas que participaron fueron legisladores, pero participaron las tres funciones estatales. En estas audiencias, México prácticamente cambia su visión de forma de gobierno, o cambio, sí, cambia la forma de gobierno de un partido hegemónico a un pluripartidismo. Quizás parezca cosa menor para nosotros, pero no lo es. Y no lo es, bueno, entre los riesgos que se tiene cuando hay un poder hegemónico, ¿no?, totalmente controlado por un solo grupo. En esas audiencias pluralistas, acá, en esas audiencias pluralistas, lo que identifico es la conformación de los participantes. y ahí es donde yo logro resolver esa pregunta. ¿Qué noticia Haberle cuando dice o cuando menciona que el pluralismo es el elemento detonante del desarrollo constitucional? ¿A qué pluralismo se refiere? Con este caso que les estoy comentando, de que participaron diferentes representantes de las funciones estatales, obviamente participaron personas que ni siquiera estaban constituidas como partido, participaron varias mujeres en el 77, cuando ahorita en lugares o en algunos espacios políticos, las mujeres también todavía no figuran, o sea, o figuran en el papel en la posición pero no figura su participación. ¿Qué será entonces el pluralismo que detona? ¿Un pluralismo de grupos? ¿Un pluralismo de funciones estatales o a lo mejor nada más? ¿O a qué nos referimos con ese pluralismo? Con todo esto que ya los he venido a ver y ustedes ahorita nada más en las preguntas. aquí ya vienen las propuestas cómo se haría prácticamente estoy proponiendo que se haga una audiencia del tipo que se realizó en aquel entonces y entonces pongo dónde será la sede, los temas, el tiempo, ¿no? Un foro dura un día, una audiencia para cambiar la forma de gobierno de un país pues no puede durar un día. Una audiencia para resolver el tema del conflicto que vivimos en México, de la violencia que vivimos en México no puede durar un día, ¿no? Es, por lo menos tendría que durar un mes y medio, ¿no? Hablo de cuántos participantes hay, las funciones estatales, el cumplimiento, tendrían, no sería, no haría las veces de un, no sería una ley, sería un acuerdo, un convenio y a partir de ahí pues bajan, ¿no? Políticas públicas en reformas, en mutaciones, en acuerdos incluso de la sociedad, ¿qué va a hacer la sociedad ante eso? El tema de las amnistías es un tema que se tiene que dar, ¿no? Aquí igual lo del procedimiento, a ver, aquí hablan de dos, tres alternativas, como el Poder Ejecutivo ahorita tiene una fuerza muy importante, difícilmente va a ser un mecanismo que se pueda hacer desde el Legislativo, entonces, en la primera propuesta planteo que se haga el ejercicio o que se establezca un primer modelo en el Ejecutivo, como se hizo en el 77, en el 77 Reyes Herólez fue quien presidió las audiencias pluralistas, eso es, digamos, como una alternativa para que se realice. Y, ahí, y ya, hasta ahí, a ver si algo me entendieron porque va muy rápido porque no explico bien, es el momento para hacer las preguntas y para platicar sobre, pues sobre todo, ¿no? sobre los objetivos, sobre la propuesta, sobre cualquier cosa que quieran preguntar, sobre, a los de ustedes, como les comento, el pluralismo no funciona, ¿no? Tienen que hacerlo expertos. O sea, quiero conocer qué piensan ustedes. Yo, este, 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 la he presentado a varios personajes políticos, uno se ha sorprendido por su apertura, otro, así de, eso es una utopía, eso no funcionó así, entonces quiero saber su opinión, ¿no? ¿Quién quiere participar? ¿O yo les digo? Sí. Creo que la Constitución es un tratado que se usa en la organización y la administración de la sociedad, en los problemas, en la dignidad, en la humanidad, ¿no? Pero no vivimos eso, vivimos una, una economía de monopolio, de justismo, en donde muchas veces se somete a la sociedad y se invita a participar, pero se hace o que el monopolio no ve, y pues ellos hacen lo que quieren, Sí. Por decir, ahorita muchas empresas están saliendo con la humanidad, en el caso, no hay muchas cosas ocultas, si uno tiene un accidente en la Constitución no te dice tienes que pagar tu granuda, un cobrador, un abogado, un peñón, un cobrador, un cobrador, un abogado, y eso me refiero, no sé, si vivimos una economía de poder económico, si alguien sube una violación a sus derechos, uno tiene que pagar una distorsión, ¿no?, de lo que dice la Constitución. Bueno, pero también eso implicaría una cultura, digamos que política, muy diferente de la que tenemos o de la que vivimos, al menos lo pongo en la realidad de México, o sea, la mayoría de nosotros siempre sabemos que sí hay modificaciones a la ley, pero pues siempre sabemos que se hace en el Congreso, pero así como ciudadanos que nos involucremos en sí, tan solo de saber o leer las iniciativas, pues no, entonces eso implicaría que como ciudadanos nos empecemos a enterar, a formar, o al menos a interesar en algunos asuntos y empezar a participar más para que se vayan generando los mecanismos de que realmente el pluralismo de ideas empiece a permear en pleno, así es, que las intercordaciones de la sociedad empiecen a formar parte de esos acuerdos fundamentales que están inscritos en la Constitución, o que aunque no estén inscritos, que sean prácticamente convención, o que sea, o sea, que sea algo que se hace en la vida pública, ¿no? Que sea algo que rija la vida pública. A ver, les voy a poner un ejemplo para que se animen a participar y se los digo porque es muy complicado meterse a un tema y defenderlo y estar, y estar, y estar, y estar. Quien lo hace o las personas que se dedican a eso o que lo hacen de forma desinteresada son muy pocas. Y desinteresada me refiero a todos en los intereses. O sea, cuando digo desinteresada me refiero a no tener un interés oculto. Y volvemos al tema, ¿no? Si es secreto, pues, creo que ya suena raro, ¿no? De ese abodio. El único problema de la democracia o de las democracias, el peligro más grande es eso, la secrecía. Igual en transparencia y corrupción, el que crea transparencia internacional es el problema o lo que genera la corrupción es el secreto. De ahí la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas. Les voy a contar que hay una, hay varias organizaciones que defienden el árbol. Nosotros podríamos decir, bueno, pues, se está acabando el agua, qué preocupante, si no hay agua, pues, empezamos a llamar, ¿no? A superadores de agua o a las alcaldías que entonces empezamos a ver. Pero más allá de eso, pues, no. Pero existen organizaciones muy grandes de movimientos sociales en todo México que han podido frenar reformas constitucionales y reformas y una creación de una ley general de aguas totalmente violatoria de nuestros derechos. Han podido frenarla, no han podido crear una ley general acorde al desarrollo del derecho humano al agua, pero por lo menos se ha podido frenar esa incidencia, ¿no? Obviamente, imagínense, si no hay agua no hay nada, ¿no? no hay nada, ni siquiera podemos estar aquí porque se mantenga. Pero lo han podido hacer. Y entonces, eso es una conquista cultural, es una conquista histórica, porque no tiene seis años, no tiene, o sea, tiene décadas esos movimientos. Entonces, son ejemplos que no, a lo mejor no son tan visibles, pero que deberíamos empezar a hablar de ellos para justo tener esa, una cultura política menos desilusionada, ¿no? Menos, menos, eh, pesimista, porque todos, como todos lo vemos así, ¿no? Y cuando eso ocurre, esa desilusión en el ciudadano, o a lo mejor en el ciudadano desde que vamos a la primaria, ¿no? Desde que dices, ¿por qué me pasó esto? Y ya voy a sacar mis tramos, pero, este, así lo vemos. Entonces, esos ejemplos creo que son los que hay que visibilizar y dar a conocer pues para entender que sí se han logrado cosas a través de la participación organizada, organizada, porque también hay otros temas, ¿no? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el desarrollo constitucional, ¿verdad? Yo veo que va más como por las necesidades que tienen la misma sociedad, el gobierno buscando controlar y poder abarcar todas las necesidades en que se muestre como este eliquismo o buscando mostrar al pueblo que realmente las leyes y todo son para ellos para agregar algo que todos somos iguales ante la ley. Bueno, una vez, por ejemplo, yo le quiero preguntar si usted cree que la reforma de 77 realmente permitió ese pluralismo político en los partidos políticos, porque realmente vemos que se busca quitar ese partido hegemónico, pero ¿cuándo podemos verlo del 77 al 2000? ¿Qué es cuando digamos que fue primera vez de manera grande? ¿Se puede notar ese cambio de partido de PRI al PAN? Entonces, quería preguntarle si usted piensa que realmente se tuvo un cambio de gran ley. A ver, tengo aquí más. No sé si lo mismo, aquí está. En esa entrevisté a un diputado, al único diputado que encontré todavía en la práctica política de aquel entonces es con también anólimas. Él es panista y lo entrevisté justamente porque es panista, porque no quería la visión de los turistas, de logramos una gran reforma, porque además ellos no querían la reforma, a veces a veces lo corrieron diez veces, no lo querían en el partido, pues se queda como el ideólogo del partido y era una persona que ustedes ya han leído de ello. Pero esa visión, y hasta mirando y más que decía no fue una concesión del Estado, fue una lucha de gente que ya estaba harta, había resucia, ya no había dinero para pagar, para tranquilizar a la gente, entonces fue una lucha, fue la necesidad de la sociedad, fue una necesidad materializada, traducida. Y otra cosa, dijo, fue gradual, y entonces ahí le pongo gradualismo, en el pluralismo o en la conquista de la hemorrasia, genera mucha desilusión justo por eso, porque no vemos el cambio, y mucha gente ahorita le pasa, ay no, porque voté por Andrés Manuel, lo está haciendo pésimo, y hay otros que dicen, bueno, es gradual, y hay otros que tienen el gradual ya, el gradual ya le duró un año, y entonces ahí van como que esas distorsiones del gradualismo. yo considero que sí fue importante, por varias razones, a ver, en el 77 el clima era muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita, en todos los sentidos, en muchos sentidos, perdón, había también una convulsión en la sociedad, había crisis, había mucha violencia, teníamos el 71, el 68, el 55, o sea, todo, 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 todo el tema de represión se venía acumulando, se venía acumulando. Si hubo un cambio, porque se hicieron acuerdos políticos, en el que se dijo, a ver, tenemos que pasar de esto gradualmente a una apertura, y como bien dices, hasta el 2000 vemos un cambio en la presidencia, pero ya el PAN iba metiéndose en todos los estados, y el PAN a la fecha, pese a que es una oposición en construcción, o que se está reinventando, pues sigue teniendo, sigue teniendo a sus líderes, ¿no? íconos. Entonces, considero que sí fue importante, considero que a partir de ahí se van desdoblando otras reformas, la reforma por el judicial, se van haciendo reformas para el tema de implementar el número de personas en las cámaras, y hasta lo que conocemos ahorita, ¿no? La paridad. Entonces, creo que sí, pero creo que se da ahora, y creo que no hay que ir desilusionando si no lo vemos así, al año siguiente. Y sí, causa esa sensación, ¿no? de realidad que está pasando, ¿sí? Creo que también hay que tener algunos puntos en claro, ¿no? En cuestiones, en los mecanismos que utiliza el sistema, no solo es la secrecía, sino también el desborde de información que confunde y toxica, este, y como razón tenemos las fake news, ¿no? Y no es casual. No es casual, no, es deliberado. Más que un pensador, alguien que, investigadores, se abocan a esto, se han dado cuenta que es un sistema, que genera otros sistemas o que refuerza la existencia. Aquí el problema es que necesitamos claridad en cuanto a que la pluralidad no esté también sustentada o tenga este objetivo de generarnos una idea, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay tres mil religiones y sin embargo, políticamente, nada más tienen dos partidos. en México se pasó del PRI al PRIAN y al PAN y sin embargo se omite que se hicieron reformas constitucionales para que existieran partidos satélites afines al PRI o afines a una carga ideológica y a conveniencias económicas que tienen que ver con una élite. Entonces, sí necesitamos tener esa claridad. esa claridad en la información. Eso que dice ese documento es muy importante porque decía Ganshi que hay intelectuales orgánicos que se dedican no a los que miren esto, sino a los que se dedican a darle justamente esa posición a las élites. Cuando no podemos identificar qué información es correcta y qué información es cierta y qué información no está cubriendo otra información ¿cuál sería la salida? Cuando no podemos cuando no alcanzamos a dilucidar en nuestra persona qué nos está diciendo ¿cuál sería la solución? Yo creo que la solución es ser pluralista. Es dilucidar debatir en un grupo a ver esto ¿cómo ven esto? ¿cómo ven esta noticia? ¿cómo ven una medida natural? ¿será este ¿será cierto? lo debate lo debate es muy sospechoso es decir cuando hay tanta información cuando hay tantas reformas constitucionales cuando hay tantas reformas saliendo ¿cuál es la tendencia? ¿por qué? otra vez otra vez tendríamos que dilucidar en el debate y en el debate pues considero yo yo considero que el más no decir porque no hay verdades o sea no hay el debate más plural yo creo que sí será la academia y cuando me refiero a la academia no estoy hablando de los académicos estoy hablando de ustedes precisamente yo creo que el debate el pluralismo se inicia en las escuelas aquí ¿cómo poder saber su información si lo que nos están diciendo es falso o verdadero? si tenemos esa duda porque si no la tenemos yo creo que siempre la tenemos ¿no? y de ay ¿qué se está haciendo el meme? ¿nos queda claro? Maestro pero aquí sucede un fenómeno que también es curioso una vez que se da un análisis de estas circunstancias o de esos fenómenos resulta que nos encontramos con resultados dos ejemplos lo de Medina Mora y lo que sucedió con el niño en física de aquí de la UNAM tuvo que dar su brazo por ser la institución en el caso del niño y resulta que jurídicamente y psicológicamente el niño está mal pero tuvo que doblar las manos de la UNAM y Medina Mora ahorita nos acabamos de enterar por un profesor que dio una carta de respuesta de 17 cuartillas sustentando su posición y parece que no hay sustento ni siquiera para la acusación que se le hizo es una cuestión política todo parece ser sin embargo otra vez este caudal de información y luego que nos remitimos a estos espacios a discutirlo genera nada más estas burbujas de conocimiento que no salen a ver si eso que me entiendes es muy importante eso de burbujas de conocimiento un sociólogo francés le llama racismo de la inteligencia yo diría discriminación de la inteligencia inteligencia entendida como así le llama él pero es verdad se crean burbujas y se creen que solamente determinadas personas tienen que debatir esos temas a lo mejor el maestro lo sabía pero si el maestro no tiene contacto con ustedes con los alumnos no les va a decir entonces va a ir y lo va a platicar en un café con un maestro y entonces es una élite de intelectuales académicos que hacen más que solamente ellos conocen pero si el maestro tiene ese acercamiento con ustedes entonces esa información ya no es tan ya no se queda en esa burbuja y si tú después tienes otro acercamiento con otro grupo de personas grande tampoco ya no se queda ahí y entonces ya sé que voy a ser muy insistente pero de verdad se reduce o no se reduce todo nos indica a que también o sea que tenemos que tenemos que llegar a esa forma de a esa representación pluralista para debatir esos temas ya sé que va a ser muy complicado porque es tanta información ¿no? y son tantos temas me parece que el más importante y desde poco se habla es de la violencia en México en todas partes o sea ya antes se decía bueno es que es Michoacán bueno es que es Tamaulipas bueno es que es Estado de México ¿no? que se explica por qué hace frío o cómo no así porque es Estado de México no, a ver o sea no sé y no es casualidad que no se hable de esos temas no es casualidad y no es casualidad que salgan estos otros y que tengan y que salgan con determinada tendencia entonces tenemos que estar pendientes del racismo de la inteligencia pendientes de los intelectores orgánicos pendientes de esa bruma de información que no es verdadera pendientes de esas élites que quieren contar ¿no? que quieren mantener un liderazgo no liderazgo abierto o sea tenemos que estar muy pendientes de todo y pendientes también de nuestras actitudes cotidianas y lo platicábamos ya otras veces en la clase ¿no? ¿qué hacemos desde lo cotidiano? ¿qué hacemos desde los núcleos más pequeños de la sociedad? ¿sí? pero por ejemplo en la investigación para que ese punto intermedio entre el pluralismo lo que ha ido mencionando se tiene que tener una participación activa por así decirlo no solamente ser espectadores y como dice el compañero estar informados o sea ciertamente cuando alguien tiene la oportunidad tendría que aplicar ese conocimiento y en su momento pues bueno tomar partido pero ¿cómo se rompe esa apatía? porque ciertamente estamos como viendo una división la parte elitista política que realmente sí fue bueno esa reforma obviamente se hicieron más partidos independientemente de que si no son pequeños satélites o lo que sea pero realmente eso fue una fragmentación de la élite política y se sigue viendo actualmente incluido el partido actual en el poder todos vienen de otros partidos lo único que hicieron convirse pero ¿cómo convencer al resto de la población incluidos nosotros nosotros mismos como estudiantes para ser participativos para lo que mencionaba o sea poder incluso decir si hay consulta ir a votar que muchas veces eso es lo que sucede cuando hay elecciones mucha gente ni siquiera se paga por una decisión pues hay gente que dice por ejemplo que se tiene que hacer obligatorio el voto o más bien que se tiene que dar la sanción que establece la constitución es quitarnos suspender la ciudadanía para que la gente vote y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de mecanismos habrá quien sí lo podemos o sea se debe de batir y se debe de acordar que tenemos que hacer para que la gente o para que todos participemos porque es muy sencillo decirlo y decir vamos a participar y se ha desgastado tanto el tema que parece así de por eso cuando la gente ve este tipo de investigaciones o los políticos es una utopía pero si quieres lo hacemos para que te des cuenta que es una utopía ¿qué tenemos que hacer? a ver yo creo y ahí me remito a él decía que las sociedades se generan o se hacen o se construyen en el ejemplo ¿no? en el ejemplo ¿de qué? de personas de personas modélicas entonces alguien tiene que hacerlo y alguien lo hace los espacios de poder no quedan vacíos nunca o sea si ustedes no van créanme que va a haber quien vaya ¿no? entonces no quedan vacíos ¿cómo lo hacemos? en el ejemplo y entonces en el ejemplo no entendamos el ejemplo de la élite superior no en el ejemplo de liderazgo de esa dirección de esa capacidad de convocar de unir ¿no? de unir a lo mejor algo que está totalmente descubrido pues todos pensamos diferente claro y así debería ser ¿no? este si fuéramos todos iguales ¿qué caso tendría estar renovando o reintentando? pues ya nada más son modelos y modelos y modelos y ya vivimos ¿no? entonces yo creo que una forma de generar eso es ver el ejemplo y no solo el ejemplo de personas este sino distinguir el ejemplo de personas y de procesos por ejemplo yo pongo esto ¿no? yo tomo lo de las audiencias porque a mí me parece que es digno destacar pudo no haber sido así pudo haber sido solo a lo mejor dos partidos y ni siquiera contrarios a lo mejor nada más este pues sí contados por algunos lugares o cuestiones de ese tipo entonces encontrar los ejemplos como el agua ¿no? a determinados personajes que son claves o que están siendo clave en el gobierno actual por ejemplo ¿no? cada quien tendrá a lo mejor sus preferidos a lo mejor no hay ninguno pero así buscando procedimientos buscando instituciones buscando el ejemplo de cómo se ha hecho de qué condiciones en el contexto se tienen que dar y de buscar esas condiciones ¿alguien? ¿ya vamos a terminar? ¿alguien quiere finalizar esta presentación? ¿quiere cerrar? ¿de por acá? ¿que no han participado? ¿o que no han participado? pues bueno suena bien a lo mejor sí más es complicado también porque finalmente eso implicaría que como ciudadanos tuviéramos una educación y una cultura muy diferentes a las que son nuestra realidad pero pues en teoría eso es finalmente lo que lo que sería el ideal pues del proceso de evolución de desarrollo de una constitución sí suena difícil y es muy difícil o sea justamente por eso se llaman conquistas en la constitución son conquistas culturales la constitución que vivimos no es la o sea la constitución cuando decimos tenemos el derecho de estar aquí el derecho de educación estar aquí es una conquista que le costó a alguien más o sea claro que es difícil ¿no? muy difícil entonces no es tanto que en la teoría sino y volvemos a lo mismo el problema no es una ley no es que la ley puede decir la ley mil cosas y la constitución lo dice parece a la vida la vida no el problema es materializar y para materializar no es muy difícil y requiere el esfuerzo de todo de todo y si si genera como eso de ¿por qué no nos lo dan? ¿por qué no nos por qué vamos más sencillos? ¿sí? yo creo que habría que valorar cuánto es lo que nosotros hacemos como ciudadanos y cuánto es lo que tenemos y cuánto es lo que no podemos hacer porque muchas cosas se han recomendado desde la ONU desde países extranjeros México cumple con la democracia México cumple con la no relación a los derechos humanos la consulta popular igual es una recomendación de la ONU y ahorita veo los aspectos que se ven más problemas económicos sobre interés partidario que la gente sí participa pero si nos dicen entonces no participa mi esposa no va a las mesas de casilla porque no quiere pero cuando vemos que no te permiten que muchas cosas se han logrado por recomendaciones del extranjero y que también muchas recomendaciones no son tan y entonces dices a ver tengo un mil frente y estoy yo nada más solito tienes mucha pobreza los mexicanos son no participan sí es complicado es muy complicado yo estoy totalmente teniendo con todos ustedes lo que mencionaste es es muy puro pero es real la diferencia entre lo posible lo necesario lo urgente y lo que puedes hacer claro sí es el mercado nacional internacional que es el que muchas veces no quiere pues sí pero recuerden que así se han dado las cuestiones de la lucha el reconocimiento ha tenido que ser acordado el reconocimiento de muchos derechos de los derechos de los movimientos sociales y elismo siempre ha sido así y ese es el ejemplo que yo ese es lo que yo les quiero recordar cuando sientan cuando vean yo he tenido esa sensación de no pues sí si fuera así es sencillo no es que no es sencillo y además hay otro modelo que es el modelo emergente y el modelo de autonomía democrática que dice a ver seamos realistas mientras la sociedad no tenga materializadas sus necesidades más básicas no se puede y no se va a poder pero entonces volvemos al ejemplo y volvemos a la historia y en eso retomamos este tema con la historia y entonces encontramos que sí se pudieron sin esos requisitos y entonces ejemplos de personas ejemplos de contexto y aquí buscamos cómo en el cómo ya nos dijeron qué debe ser ya nos dijeron lo que tenemos pues con lo que tenemos y con lo que tenemos pues hay que buscar la estrategia y bueno sí es sí es lamentable es lamentable que nos encontremos en esta situación pero también las crisis generan 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 buenas bueno traen buenos resultados y yo creo que estamos en una crisis entonces pues si tienen la oportunidad de participar en un foro en un parlamento abierto tema de las consultas háblalo inténtelo ya no van a caer en dos años lo retoman ¿sale? pues muchas gracias por venir les agradezco enormemente ¿pasaron la lista? sí ok pasen ¿te?